Desde el pasado mes de julio y hasta abril del próximo año, continuarán las obras del borde costero entre la piscina Alcalde Godoy y la Intendencia. La inversión asciende a 1.947 millones de pesos y dejará como una primera fase un muro de contención, una trotavía, una ciclovía y un jardín. En agosto hubo un tropiezo en los trabajos ya que fueron encontrados restos humanos en la obra. Este hecho generó un análisis pericial de expertos en estos casos y, según señaló, el arqueólogo Fernando Telles se cumplió el protocolo. Cuando hay avisos, por ejemplo, en este caso a Carabineros o a la PDI, ellos intervienen, o sea, te van a acercar, por ejemplo, al lugar, porque el registro de los amentas humanas, en este caso que son las más delicadas, entran en un proceso de investigación de la policía, que se yo. De hecho, son periciadas en terreno, son rescatadas y son entregadas a la Fiscalía, que es la única que puede darte la orden de levantamiento de esa dos amigas y de intervención directa. Según Telles, la Fiscalía entrega luego los restos al servicio médico legal, quienes deben determinar la datación y la causa de muerte. Y, eventualmente, cuando hay ciertas dudas en cuanto a la data, por ejemplo, se nos pide a veces el concurso a nosotros los arqueólogos. Hemos participado en varios procedimientos de esa naturaleza y con todo ese informe, en este caso el magistrado o el fiscal, ¿no es cierto?, hoy día, puede tener los elementos para discernir y poder determinar. Si esas osamentas son de algún registro reciente, histórico reciente, o en este caso incluso hasta prehispano, y él determina y cierra el caso, que se yo, y se procede según sea. Según los registros arqueológicos de la región, es común que en zonas rocosas se encuentren vestigios humanos antiguos, porque los habitantes de esta zona buscaban las rocas para recolectar mariscos. Por eso, indicó Telles, no es extraño encontrar osamentas. Deberían pasar a los museos cuando hay certeza absoluta, pero mientras no se cierra el caso no se puede hacer nada. Y lo otro es que el magistrado puede también derivarlos a la fosa común de algún cementerio para que sea todo, digamos, dentro del procedimiento legal. Pero hay muchos casos en donde no se cierran porque no hay nadie que persiga la causa. Objetos y restos arqueológicos que muchas veces son descubiertos por casualidad y por los protocolos quedan olvidados o perdidos en bodegas, por lo que muchas veces los mismos arquitectos y arqueólogos prefieren que continúen enterradas para no perder esos valiosos vestigios de civilizaciones pasadas. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina